¿Cuándo son las 4.26 minutos en México? Continuamos con el programa, con la tarde de NTN24 y vamos con un tema absolutamente importante para las madres, sobre todo, y también para los jóvenes porque tiene que ver con la intimidación escolar, el manoteo, el acoso o lo que se conoce como bullying. También ocurre cuando una o más personas agreden de manera repetida a otros que tienen menos poder. Según la Red de Padres y Madres Papas en Colombia, 22 de cada 100 estudiantes de quinto de primaria y noveno de bachillerato reportaron en el 2005 haber sido víctimas de la intimidación. Hoy las cifras han crecido a tal punto que uno de cada cinco escolares han sido acusados por sus compañeros de clase. La tarde de NTN24 con la fuente directa de la noticia. Saludamos en nuestro centro internacional a Carolina Piñeros. Ella es directora ejecutiva de la Red de Padres y Madres Papas. Bienvenida al programa. Gracias por acompañarnos. Señora Piñeros, ¿cuáles son las causas del bullying en las escuelas? ¿Por qué esto es algo que conocemos de unos años para acá? Porque, que yo recuerdo cuando yo estudiaba a primaria, pues esto no era algo cotidiano, ni formaba parte de nuestras vidas. Bienvenida. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y sí, digamos que hay unas cifras que nos alarman y aunque esto ocurre desde hace mucho tiempo y de pronto cuando éramos pequeños, en los colegios de hombres tradicionalmente existían los golpes y ese tipo de cosas. Y en los colegios de niñas era más como el tema de la exclusión, el que no era invitada alguna niña repetidamente o no participaba, pues ahora hay unas alarmas prendidas desde hace unos años para acá con esta investigación que hizo Enrique Chaux en el año 2005. Pero ayer, precisamente él, con un grupo de rectores en la Universidad de Rosario en Bogotá, pues una de las cosas que está alarmando más es las tecnologías que están hoy en día en las manos de los niños, están también potenciando y haciendo que, pues estas agresiones ya no solamente son en el recreo, en el transporte escolar, sino que los acompañan hasta sus casas. ¿Qué consecuencias trae la intimidación escolar para un estudiante? La intimidación escolar trae consecuencias graves para todos. A veces pensamos que solamente es para la víctima y obviamente para la víctima pueden ser muy, muy graves. Hay casos inclusive de suicidio por temas, digamos, de intimidación escolar. Pero también para el agresor. El agresor también es gente, y digamos lo que dicen los estudios y las investigaciones, que también sufren y se desadaptan y son personas con problemas en su adultez. Pero hay que tener en cuenta que hay otro actor, que son los observadores, que son la mayoría, digamos, de los niños, de los compañeros, están observando. Y es muy grave para ellos también, porque hace que nuestra sociedad no tenga un sentido crítico. Se acostumbran a las injusticias, lo cual es muy grave también. Cuando usted dice que no solamente este acoso se presenta en los recreos, en los salones de clase, en el colegio, en el transporte, sino que ahora también le acompaña hasta la casa, estamos hablando particularmente de la Internet. Porque entonces ahora tenemos esta nueva modalidad, también se acosa a través del Internet. Del Internet, de los mensajes de texto vía celular, de los chats. O sea, hay una... Toda esa tecnología también en las manos de los niños ha sido muy grave. Hoy en día pasan cosas como, por ejemplo, que un niño que es golpeado, esto se toma ese video y se pone en Internet, por ejemplo. Entonces, es una golpiza que dura muchísimo y que duele mucho más también. ¿Cómo es el tratamiento? Tanto para el agredido como para el agresor. El tratamiento es muy difícil. Es muy difícil porque aquí tenemos que entender que cuando se da la intimidación escolar, que no es una simple agresión, sino es una agresión reiterada y repetitiva, usualmente con las mismas víctimas y los mismos agresores, es muy difícil de solucionar. Primero que todo es fundamental que se involucren los adultos. Este no es un problema de niños. Tenemos que involucrarnos los papás, los docentes, el colegio. O sea, tiene que haber un trabajo también de todos aquellos que lo rodeamos. Tenemos que involucrar a los otros niños, a los que se llaman los observadores. En ellos, en buena parte, está la solución. Usualmente son los otros los que empiezan a desarrollar ese sentido crítico y a decir, ojo, esto no lo vamos a conectar, aquí no va a seguir pasando esto y empieza a solucionarse esto. Tenemos que entender que esto no es tan simple como ve y le pides perdón. No es suficiente. Usualmente ve y le pides perdón es un acto que lo hacen como por salcarse encima de los adultos, pero esa agresión continúa. Y peor aún, porque usted vuelve a decir algo y es más grave, le va a ir muy mal. Entonces, terminan callándolo. Entonces, tenemos que entender que la solución a futuro se vislumbra más por una línea que se ha llamado la reparación de los daños. Y es que las víctimas, con un apoyo externo muy grande, empiecen a entender cuáles son los daños que ocasionaron a las víctimas y empiecen a entender que reparar esos daños requiere de mucho tiempo y de mucho trabajo. Por eso es que es mejor trabajar desde la prevención, desde que los niños son muy pequeños y se proponen, digamos, tres acciones específicas. Uno, que todos los papás enseñemos a nuestros hijos la empatía. ¿Qué es la empatía? Es enseñar a los niños y a las niñas a ponerse en los zapatos del otro, a alegrarse con las alegrías ajenas y a dolerse con el dolor del otro. Lo segundo que es muy importante es enseñarles la asertividad. La asertividad es que ellos sepan decir que no o que sí o lo que tengan que decir con mucha firmeza, pero sin agredir. A veces los papás los mandamos a valla y le pega. Resulta que cuando uno entiende que es que entre los niños hay desequilibrios de poder, yo le mando a pegar, pero resulta que si mi hijo o mi hija es un poco más débil, pues resulta que le va a ir peor. Y la agresión usualmente trae más agresión. Entonces, lo que se ha encontrado es que la solución está por fortalecer todos a nuestros hijos, enseñándolos a eso, a decir que no con firmeza, a poner límites, pero sin agredir. Y la tercera pista la hemos encontrado también o la han encontrado pues los investigadores que trabajan en todo esto, en el tema del sentido crítico. ¿Qué quiere decir esto? Que enseñemos a nuestros hijos a no conectar con las injusticias. Usualmente un acto de intimidación tiene una gran injusticia por detrás. Entonces empecemos a decirle a todos los niños, no solo es al que es víctima o al victimario, sino a todos acuérdate que aquí no vamos a permitir esto y darles unas salidas. Tú puedes hablar con el profesor, habla con el adulto, me dices a mí y empezar nosotros también a buscar como papás, por ejemplo, como papás y mamás, esa ayuda en el colegio y esa ayuda de pronto que a veces se necesita para solucionar un tema tan grave como es la intimidación escolar. Es muy importante la comunicación, por ejemplo, entre los hijos y los padres, el que se sientan con la libertad de hablar y cómo enseñar eso, ¿no?, a nuestros hijos que es muy importante que ellos puedan decir lo que está ocurriendo para poder pararlo. Claro, esto es fundamental y uno tiene que aprovechar todas las oportunidades, digamos, para la comunicación. A veces, por ejemplo, contar, vi este programa, oí tal cosa, tú qué opinas, en tu colegio pasa. estar muy atentos porque a veces los niños no nos cuentan muy fácilmente pero nos toca ir intuyendo, ir preguntando. Es muy importante también que los papás, ya sabiendo que la gran alarma se está prendiendo por el lado del uso de la tecnología, acompañemos a nuestros hijos también en ese uso de la tecnología. En Colombia hemos desarrollado con el Ministerio de las TIC una estrategia que se llama Tus 10 Comportamientos Digitales, que está en tusdiezcomportamientosdigitales.com y ahí también hay unas pautas para que como papás empecemos a enseñar a nuestros hijos a ser unos buenos ciudadanos también en ese ambiente digital, a no agredir, a no dejarse agredir, a, digamos, y hacer presencia también. Hay una cosa muy importante que podemos hacer, por ejemplo, si nuestro hijo ya tiene un Messenger, nosotros también estar ahí, enseñarle, acompañarlo, saberlo, quiénes son sus amigos virtuales. es decir, ya no somos solo papás de unos niños en la vida real, sino de esos niños que se mueven hoy en ese ambiente digital. En el mundo virtual. Una última pregunta, señora Piñero, ¿cuáles son los signos de alarma, por ejemplo, para los padres que nos estén viendo? Es un problema que no solo ocurre en Colombia, ocurre en Venezuela, en Argentina, en Miami, en Aruba, en Curacao, es un fenómeno mundial. ¿Cuáles son esos síntomas de alarma que los padres les dan pistas a través de los cuales pueden descubrir que sus hijos son víctimas del bullying? Mira, por ejemplo, cuando se les empiezan a perder cosas, sistemáticamente el niño pierde cosas, entonces uno puede decir, aquí puede estar pasando algo, puede llegar golpeado y llega con disculpas tales como, no, es que hoy me tropecé y a los ocho días vuelve a ocurrir. Yo creo que uno tiene que estar muy atento, digamos, a esas señas. Por ejemplo, si nosotros también estamos con ellos en su ambiente digital, ahí podemos ver el trato de él hacia los otros y de los otros hacia él. Yo creo que estar muy atentos cuando habla con sus amigos, por ejemplo, si el niño nunca es invitado, por ejemplo, a una fiesta, a una actividad con sus compañeros, estar muy atento a ver qué puede estar pasando allí. También, por ejemplo, a los cambios de ánimo. Si vemos el niño triste, la niña preocupada, que se enferma, como muy ansiosa, pues puede ser también que eso sea una manera como él no se puede estar comunicando, está pasando algo, estoy preocupada por algo, porque a veces ellos no son capaces de contarlo. Esto es un tema muy triste para un niño. Pues le agradezco muchísimo a Carolina Piñeros, directora ejecutiva de la red de padres y madres, papás, muchísimas gracias por estar con nosotros, creo que este es un tema que nos preocupa a quienes somos padres y a quienes no también y hay que estar absolutamente atentos a cualquier detalle y creo que este tipo de recomendaciones que usted da son muy importantes. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Hora de hacer una nueva pausa en el programa. Más adelante espere la información del espectáculo con Juan Pablo Rosso. Hablaremos del incidente que hoy ocurrió con George Clooney, ese actorazo tan importante que hoy fue detenido. Ya volvemos y también con la información deportiva, ¿qué pasó con el sorteo? ¿Cómo quedaron los equipos repartidos en la Champions League? Ya venimos con Mardendevia y también se los contamos. Estamos presentando La Tarde por NTN 24 Planeta Gente el noticiero de las estrellas Planeta Gente en entrevista con Fulanito todo sobre sus más recientes producciones y proyectos musicales en nuestra próxima edición. Solo por NTN